Muchas gracias CAME por la invitación, a mi compoblano Gerardo Díaz Beltrán, presidente de la CAME, así que acá estamos locales de misioneros. Al panel de amigos, muchas gracias a todos por, bueno, también permitirme estos primeros minutos. Yo armé una presentación, si bien es cierto, vamos a, todos vamos a, de alguna manera, tocar el tema del porqué, la importancia del turismo, pero traté de armar algo que tiene que ver más que nada con cómo diversificar la oferta, cómo trabajar en políticas, más allá de la cuestión económica. Y hablar de eso en CAME me parece que es justamente tratar de salir un poco del radio y más allá de que el árbol por ahí muchas veces nos tapa, poder mirar el bosque. Esto que ven acá es una, uno de los primeros, uno de los primeros ítems que nosotros defendemos y mostramos en nuestra provincia, que tiene que ver con la sustentabilidad, que tiene que ver con la ecología. ¿Ven las misiones ahí, no? ¿Se ve misiones? Esa es, parece un portaaviones, está Paraguay, Brasil. El 90% de la provincia es territorio, o sea, tenemos el territorio extranjero, somos países, o sea, con los países limítrofes. Solamente el 10% limitamos con la República de Corrientes, o sea, que también estamos como en una isla, ¿no? Porque el correntino también nos pide pasaporte cada vez que pasamos a su provincia. Pero no, digo esto, esa es la realidad de la provincia de Misiones. Y digo esto, y lo digo acá, porque cuando se habla del artículo 10, la zona de frontera, bueno, a Misiones realmente, y a los que somos una provincia de frontera, cualquier medida que se tome, que tenga que ver con esta situación en particular, realmente nos pega, pero muy de frente. Por eso es, de buena manera, mostrar cómo estamos situados en el mapa, y también mostrar hacia dónde vamos. El 52% de la biodiversidad del país está en Misiones. En Misiones no se planta soja, Misiones es el pulmón verde de la Argentina. Y hacia ese norte vamos, en mostrarla como una provincia natural, y fundamentalmente promover el producto naturaleza como un producto turístico. Más allá de la coyuntura, cuando nos hablaban de años anteriores, de la devaluación, del dólar, del real, y sí, seguramente, quizás unos años, algunos años fue más beneficioso para Paraguay, para Brasil. Ahora nos toca lo contrario, ahora somos nosotros un poco más baratos. Pero más allá de esa coyuntura, nunca miramos la economía para marcar nuestra política de Estado en función al turismo. Siempre fuimos y nos paramos sobre un destino de sustentabilidad. Entonces, a ver, varios factores. La importancia del turismo. El primero, claramente, la gente. Nosotros, los que auspiciamos, digamos, de recepcionistas del turismo. Cada uno de nosotros somos receptores del turismo y somos promotores del turismo. La calidad de la gente, la amabilidad, la cordialidad. Primer punto, digamos. Segundo punto para nosotros es la sustentabilidad. Es tener un destino verde. Pero, lastimosamente, el mundo va hacia otro lado. El mundo va hacia, bueno, por algo todo este tema del calentamiento global y, bueno, los cambios climáticos. Y nosotros, durante años, hemos cuidado, digamos, esto. Y hoy, cuando alguien busca desconectarse, el otro día estábamos con Alejandro en una cumbre de naturaleza en Córdoba. Y nos hablaba alguien del modo on, estamos todo el día conectados y pasar al modo off. ¿Cómo pasamos al modo off? Bueno, vamos a buscar un lodge de selva. Entonces, hacia ese segmento vamos. Todavía no llegamos todos, pero el norte está puesto ahí. Después, esta segunda imagen. Bueno, ahí viene uno de los hoteles destino más importantes de Sudamérica, me animo a decir, que es el Hotel Meliá, que está en el Parque Nacional Iguazú. Es un hotel seis estrellas. Fueron casi 80 millones de dólares su refacción. Un hotel realmente muy, pero muy importante de la cadena Meliá. Y sin dudas, bueno, está enclavado, ¿no es cierto?, en el Parque Nacional. Y sin duda es uno de los hoteles más... O sea, el segmento que va ahí es un segmento con un poder exitivo realmente muy alto. Un hotel, como se dice, ABC1. Y después está ahí abajo. Ahí ven un... Es un balneario en Misiones. Es un balneario que se llama Ita Caruare. Se hace la fiesta de las carpas. ¿Y cómo hemos ido en este tiempo buscando diversificar la oferta? O sea, a ver, para hablar en claro, para todos los bolsillos. Misiones es un destino para todos los bolsillos. Nos fuimos adaptando, ¿no? No es que solamente nos importa las 300 personas que trabajan en el Hotel Meliá y así otros 200 hoteles de selva que tenemos en la provincia, que generan en forma directa del turismo, son 14.000 personas viven la actividad turística en forma directa. Pero también nos interesa aquella familia inmigrante que tiene su chacra y que quiere diversificar su actividad económica y que lo que era el lugar de fin de semana quizás de la familia hoy se transformó en un camping, lo habilitó y en un verano está así. Entonces, eso es lo que fuimos buscando. O sea, nos interesan las 300 personas que trabajan en el Meliá, pero también nos interesan las 12 o 15 que pueden trabajar, como alguien decía hoy acá, creo que fue el amigo de Tucumán. Esto que somos pymes, o sea, son pymes que hoy también diversificaron su chacra dándole un servicio a la comunidad y dándole un servicio turístico, ¿no? Y bueno, y ahí va el otro punto. Entonces, seguimos la gente, la sustentabilidad, diversificar la oferta y darle valor. Y acá va una imagen, prohibido reírse, de un viaje a la luna, Alejandro. No, esta es Alicia. Alicia es una mujer que trabaja en la apicultura. Tiene su emprendimiento en el Cerro Santana, un cerro que está en el sur de la provincia de Misiones. Vende cerca, hasta los primeros, hace 8 años, 10 años que está con el emprendimiento, vende entre 3.000, 4.000 kilos de miel por año. Bueno, con eso ya vive bastante, para ella vive bien, tiene su casita, tiene su camioneta, también saca colmenas de zona urbana, o sea, que también hace eso. Pero hace un tiempo, como en el Cerro Santana, hay un desarrollo también turístico que es recién incipiente, digamos, está comenzando. Los vecinos están llevando turistas que la visiten. Entonces, bueno, le visitaban los turistas, le compraban la miel. Queremos hacer la experiencia de cómo se saca la miel, cómo, bueno. Y así fue despacito, a través de un crédito, que es el Fondetour, que salió el año pasado a través de la Secretaría de Estado de Turismo de la Nación. Pudimos acceder a ese crédito, nosotros también le pudimos ayudar. Y hoy tiene 12 trajes, hoy tiene un servicio que hace incipiente también de cómo melar las abejas, cómo sacar los panales. La gente puede hacer toda esa experiencia y mientras haces la experiencia tenés 30.000 abejas que te dan vuelta. Así que es una sensación única. Así que, bueno, eso es darle valor. Hoy ella sueña y piensa, yo le hablé mucho de las bodegas de vino en Mendoza, ¿no? Me decía cómo hay bodegas que pagan todo su servicio, digamos, su costo diario con el turismo. Entonces, bueno, a partir de ahí tiene la cabeza puesta en eso y está trabajando para también poder lograrlo. Entonces, la idea es que a todo lo que podamos hacer le podemos dar valor, o sea, darle un valor agregado. Y esta es otra de las características que también venimos trabajando hace un tiempo que tiene que ver con la gastronomía. Y también le damos valor, no solamente, no sé si la frase está hecha o no, esto de gourmetizar los platos. Pero le queremos, o sea, más allá de darle una presentación a un plato, más allá de eso, también está la cuestión cultural, las raíces. Entonces, esto fue el primero de octubre, hace tres días. Hay una leyenda, una mitología guaraní que se llama el caraí de octubre. En octubre eso no es un tiempo de cosecha, entonces se debe comer con abundancia. Y aquel que no come con abundancia, que no prepara un plato, invita a sus vecinos, le cae el caraí de octubre y le cae la malaria. O sea que, imagínate cómo estamos, más malaria, no. Entonces, todos se cuidaron y todos hicieron su plato de caraí de octubre. Y nosotros, en nuestro restaurante, que es el Comín, que es un sello de extinción de calidad, que es la cocina misionera, bueno, pudimos también hacer este plato y hoy lo llevamos a un producto turístico. Entonces venían los turistas, les contábamos la historia, les contábamos la leyenda, les veníamos el plato. Y, de alguna manera u otra, íbamos destacando, digamos, todo lo cultural y la mitología guaraní, lo transformábamos en un producto turístico. O sea que también le damos valor agregado a la gastronomía. De eso se trata la importancia del turismo. Todos somos actores del turismo, todos somos parte de la actividad turística. Nosotros tenemos una frase en la provincia que dice, todo lo que hacemos por la provincia es bueno para el turismo. Y el turismo es bueno para todos. Incluir, yo sé que acá, por ahí hay gente que está ligada a la actividad turística, hay gente que no está ligada a la actividad turística. Pero para nosotros, no sé, la ferretería de Iguazú, la ferretería de Iguazú, que vende tornillo, alambre, también le importa el turismo. De eso se trata, me parece que, y es el concepto que hoy quería dejar, de que todos seamos parte de la actividad turística. Y para entenderlo mejor, si quieren, les dejo... 43 segundos, me quedan... Para entenderlo mejor, les dejo un video en donde, de alguna manera, nosotros en una campaña de promoción, pero no de promoción turística solamente, sino que de promoción a la conciencia turística, estamos trabajando en nuestra provincia para esto, para seguir motivando y seguir generando ofertas y fundamentalmente seguir entendiendo que el turismo es desarrollo, que el turismo es empleo y que el turismo va a ser la actividad económica que más va a crecer en la Argentina y en todo el mundo en los próximos 10 o 20 años.